En relación a las personas que han sido retornadas a nuestro país vía aérea de Estados Unidos, al día de ayer, que fue el último vuelo que ingresó de esta semana, tenemos 32.016 personas que han retornado. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, tenemos 32.020, una diferencia de cuatro personas. Sin embargo, no son estos los números con los que nosotros cerramos el año, ya que la próxima semana se espera que ingresen más vuelos a nuestro país, por lo que estaríamos superando en minoría, en un porcentaje bastante bajo, el número de retornos de personas del año anterior. Ahora, vía terrestre, tenemos importante información, ya que 31.208 personas retornaron al 11 de diciembre. Si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, tenemos 56.142 personas retornadas. Aquí logramos observar una reducción del 44% aproximadamente. De estas 31.208 personas, 1.766 eran menores de edad de sexo masculino no acompañados y 519 menores de edad de sexo femenino no acompañados.